¡A la 8! ¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido, butos! ¡Y para mundazas! Eso fue que se me en la casa, que es lo que en Toki, fray chingues. Ya tú sabes que lo que es Jorge al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. ¿Qué me tienes en el día de tu day? En el día de tu day te tengo a secar mexicanos al grito de guerra. Pero antes que lleguemos a la reacción, quiero mandarle saluditos a los que son miembros de este hermoso canal, Al Oscuro TV. Y estos son los miembros de nosotros. Vengo con nombres. Y aquí, guay. ¡Geraldo López, que volvió! Saludos, 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 Saludos. Os RDS? Os RDS. RDC. Vamos a decirle Os. Vamos a decirle Os. Os. José Ávila, Roma, Trabieso, Carlos Maceda, Omar Ochoa, Juan Martínez, Amt Tijuana, saludos a los muchachos si quieren ser parte de la membresía también tienen que darle abajo al join y meterse a ser parte de la membresía le agradeceríamos eso si ustedes quieren ayudarnos un poquito más está heavy, si no pueden hacer eso no se olviden de suscribirse, no se olviden de like, no se olviden de compartir no se olviden de comentar el discord, ten la link de arriba tiene reacción se caen mexicanos al grito sube el brillo y sube el volumen también se lo subí todo y no vamos a ver reacción ahora este se nota que es un viejo 11 años hace 11 años atrás 100 millones de views ya el nombre de ese muchacho no me lo sé déjenos saber en los comentarios quién es el que está cantando antes de acá ok, ok, ok me gusta, me gusta a nosotros también nos gusta su flow claro que sí una cervecita una cervecita presidente no es verdad una vanita alay hasta que salga el sol exacto y esto pasa que se grabó con un green screen atrás, no es verdad parece parece que lo de atrás es un green screen parece así que se llama déjenme saber si lo estoy diciendo mal en los comentarios una chilada creo que es una chilada eso es como la cerveza pero le ponen como una vaina alrededor del rim como un suspiro una vainita así y después le ponen tajín en arriba del del suspiro así se agarra y le vacían yo creo que le echan un ching de si no me quedo un ching de naranja y después le vacían la cerveza no, no, no sabía eso yo sé que yo fui con el pan amigo mexicano para Las Vegas del trabajo y él me dijo está no ha habido una cerveza y él me dijo nosotros hacemos esto los mexicanos hacemos esto yo es el que no te preocupes yo te lo voy a hacer ahora fue te la metieron la cerveza los cervezas fue en las botellas y él dijo dame dos shots y él me dijo vete vete hasta se acabe el cuello yo traje de fútbol y él dijo ahora échale el chafo y yo un poquito más para mi bebida mira ¿ustedes alguien es José Alfredo? yo tampoco déjenos saber en los comentarios quién es José Alfredo José Alfredo que lo acaba de mencionar en la línea y me gustaría saber quién es y todo es mi bandera somos mexicanos a grito de guerra todo el amor a mi gente y mi tierra somos mexicanos a grito de guerra viva México señoras y señores y al que opine lo contrario mándenlo a los asadores el flow siempre ha estado ahí el flow siempre ha estado ahí el flow siempre ha estado ahí muy duro el flow siempre ha sido duro yo creo que están mencionando están mencionando muchos nombres mexicanos que no sé cuáles son que ahora él dijo José Alfredo José Alfredo dijo el otro pero él dijo Chávez Chávez Luchador ¿no? ¿no conoces Chávez Luchador? ¿Chávez Luchador? ¿quién es eso? Julio César Chávez ¿tú no sabés qué es? Oh Julio César Chávez ¿sabes lo que él dijo? Oh yo he oído otra cosa Julio César así me dijo Julio César Chávez lo soy y lo tengo que limpiar muchos puntos importantes de México para los mariconeros que vayan a México a su mayor sinceramente acá no me falta nada bueno mi presidente está en la chingada pero nada quiero más ¿el presidente de quién no está en la chingada? el de salvador ah no el de salvador bukele está rullay bukele está bukele está rullay hípico la que tengo ni idea a mí lo tiene limpio ¿qué? una iglesia chavala chavala una pelea de gallos yo tengo pilas sin ver una pelea de gallos yo el papá es Mariano es gallero ¿es gallero? sí tiene un pelea de gallos de todo y una gallera un hombre y de todo oh si me gustaría me gustaría yo nunca yo he enterado cuando nosotros vayamos vamos para más ven conmigo vamos para más yo he ido a galleras pero no he ido a galleras cuando están como los cuando nosotros vayamos yo te voy a decir para que vayamos nosotros no puede ser para no parar el corazón de mi piel morena ¿quién debe ser para comparar el coraje rejicano te colores mi bandera somos mexicanos sabrito de guerra el amor a mi gente y mi tierra somos mexicanos sabrito de guerra la gente de México pónganme la bandera de México en los comentarios la bandera de México en los comentarios por favor por favor va a peinto va a peinto la gente de Jalisco la gente de Jalisco la gente de Jalisco salve a la gente de Jalisco salve a la gente de Jalisco no parar el corazón de mi piel morena ¿quién debe ser para comparar el coraje mexicano te colores mi bandera muy duro muy duro muy duro se acaban mexicanos al grito de guerra me gustó me gustó estaba escribiendo mucho a México lugares dijeron lugares y vainas dijeron nombres también que me encontré muy bacano por eso puede ser que tenga mucho porque como están haciendo muchos shoutouts la gente se identifica mucho con la canción está heavy está heavy yo soy Jalisco yo soy Jalisco y esto es Souscuro TV peace bo